Sí, como ya introdujo un poco a Constantín, le voy a hablar sobre, básicamente es mi experiencia personal de lo que llamo una arquitectura desconocida, porque para mí es desconocida todavía hoy día, sería un poco injusto calificarlo, compararla, pero se quedó un poco rezagada. A, Clean Architecture, mi experiencia con Clean Architecture en Scotiabank, en la aplicación en Scotiabank Go. O sea, primero que nada, un poco sobre mí, yo soy egresado de la Universidad Central de Venezuela, obviamente emigrante venezolano, no me puedo quejar porque mi educación fue bastante buena, dadas todas las condiciones, país, que bueno, me voy esperando, pero eso es otro tema. Comencé programando Android y he ido poco a poco, por interés, por interés a iOS. Actualmente me encuentro en uno de los equipos, Scrum, que trabaja desarrollando la aplicación de Scotiabank Go, tratando de llevar muchas de las cosas que están en BVA, en la aplicación BVA, a la aplicación Scotiabank Go y a hacerla crecer. Bien. Entonces, yo siempre pienso que hay que tener como una serie de conocimientos previos, ¿no?, a la hora de plantearse estos retos de aprendizaje. Entonces, en este caso particular de arquitectura, y diseño arquitectura y programación, siempre surgen como estas dudas, ¿no? ¿Qué aprendí en la universidad? ¿Qué aprendí después de la universidad? Luego, cuando caigo al caso particular de programar para iOS, ¿cómo aprendí a programar para iOS? ¿Cómo aprendí sobre Clean, en este caso particular? ¿Y cómo qué he aprendido sobre MVP? Es como un complemento también, en este caso, en la aplicación. Entonces, ¿qué aprendes en la universidad? Mucho. Quizás más de lo que esperas, ¿no? Entonces, no sé si se encontraba en una situación similar. O sea, en una clase de matemáticas discretas y, oye, lógica, proposicional, etcétera, y no era precisamente lo que yo me imaginaba cuando me dijeron, sí, vas a programar computación, etcétera. Pero lo cierto es que igual es válido. Igual son conocimientos que te ayudan aunque no lo veas en un principio, ¿sí? Luego después sales al trabajo y te encuentras en esta situación. No tengo idea de qué estoy haciendo. Supuestamente se va a programar, pero no me funcionan las cosas, no me funcionan como yo esperaba. Y lo cierto es que esto pasa muy a menudo. Y muchas veces, aunque cambies de trabajo, aunque ya no seas junior, seas semi-senior, senior, lo que sea, te vas a encontrar un poco en esta situación. Quizás cada vez menos, quizás ya con más confianza, pero en algún punto te puedes encontrar en esta situación. Después está el tema de, ok, ya más o menos domino la programación, ya tengo algunos conocimientos, pasé por la universidad, pasé por mi primer trabajo, he programado un poco de Android y entonces es Java. Pero, ¿cómo hago el salto para iOS, vez? Para programar en Swift. Entonces, te encuentras con que una de las soluciones más fáciles es, bueno, te tienes que buscar dos cursos en línea. Tienes las opciones. Udemy, Coursera, EDX, Udacity. Yo tuve la oportunidad de hacer una especialización en Coursera. La verdad, bastante buena. Me ayudó a aprender bastante de Swift. Y poco a poco busco cursos de repente en Udemy, si hay la oportunidad. Y son muy buenos para aprender lo básico, ¿sí? Pero tienen un tema. Si ustedes ven el glosario de esos cursos generalmente es, que es Swift, cómo programar en Swift, cosas muy, muy básicas. Y luego van el salto a, ah, ok, pero ahora vamos a trabajar con lo nuevo que trajo Apple en el último WDC. Que se yo, Metal, ARKit. Y comienzan a ponerle como más y más y más temas. Y es cool, pero sigues sintiendo, llega un punto en que en tu trabajo te das cuenta de que le falta como una patita a ese tema. Porque está muy cool, pero igual si quieres una aplicación grande. Cuando llego a trabajar en una aplicación grande, no me sirven tanto a todas estas nuevas tecnologías. Y ya todo lo básico, sí, es cool, me ayuda a entender un poco el código, pero se me queda corto. Entonces, esa, como esa división puede jugar un poco en contra. ¿Cómo jugar en contra? Con cosas como esta. No sé si les ha pasado, si lo han hecho, si se han encontrado con proyectos de este estilo. Probablemente sea mi primer gran proyecto. Tienen N view controllers, todos en el main storyboard, todos acoplados, ¿no? Ya comenzamos a hablar de esas palabras, acoplamiento, desacoplamiento, etc. Pero lo cierto es que en algún momento es posible que pasemos por esto. Yo no digo que esté mal, porque igual es parte de la fase de aprendizaje, pero no es precisamente lo más elegante a la hora de programar, ni lo mejor, ni lo más sólido. Entramos a Clean Architecture. Ya sea que lo escuchamos en la pega, que vinimos a un meetup, que vinimos a alguna reunión, algún amigo, compañero, etc. Y comienza a hablarte de Clean Architecture. Ahora, yo personalmente no les voy a vender Clean Architecture. No tengo la... Ni siquiera considero que tengo el conocimiento suficiente para venderles Clean Architecture. Pero vamos a hablarles un poco de con qué me consigo yo. Y una de las primeras cosas con las que te consigues cuando lo escuchas, te da la curiosidad, lo buscas en Google es esto. Y por supuesto que ustedes ven esto así como yo y inmediatamente pueden programar su arquitectura Clean en cualquier aplicación, ¿no? Dado, clarísimo. Más aún cuando pasamos al siguiente monito, a la siguiente imagen, claro, por supuesto, pasamos a las entidades, conceptos abstractos, a los casos de uso. Clarísimo, ya, listo, voy a programar. Oye, si hay alguien que pudo hacer eso, de verdad que mejor yo me siento y que venga y exponga. Pero es posible que no a todos les pase. Entonces, nada. Escucha y yo lo escuché mucho cuando estábamos en parte de la transición de BBVA a Scotiank. Y de nuevo, subimos un par de dudas o un par de conceptos. O sea, ¿qué arquitectura, creo, que teníamos o tiene la aplicación BBVA? ¿Y por qué digo creo? Porque, de nuevo, es como una duda. ¿Habrá alguna arquitectura realmente? ¿Habrá algo comparable con arquitectura Clean? Para bien, o para más, es una aplicación vieja. Quizás cuando se diseñó originalmente no estaba pensada para ser una aplicación grande. O quizás sí la había, pero en algún momento se perdió y con tanta rotación de desarrolladores no se mantuvo y quedó en una aplicación con una arquitectura desconocida. Y así es como lo veo yo. Mis compañeros ex BBVA, ahora Scotiank, lo ven así. O al menos eso me dicen, capaz me mienten, no lo sé todavía. Tenemos como esa especie de consenso. Luego, la arquitectura que tienen la app Scotiank, o al menos la que dicen que tienen la app Scotiank. Comienzas a preguntarte ¿habrá alguna similitud? En algunos casos puede que sí. A nivel de arquitectura, conexión con los servicios, no tanto. Pero hay cositas en las que de repente sí dices, ah, tenía un factory de algo. Ah, hay unas similitudes, pero cosas muy pequeñas quizás. Es una app mejor que la otra. Yo creo que eso, mejor no digo mi opinión porque puede que mi puesto pudiera correr de eso, pero yo creo que tampoco es justo hacer comparaciones. Y la idea finalmente es que si aplicamos una arquitectura sea para mejor. Entonces, un poco la idea de la arquitectura que hay en la aplicación, o que hay en la aplicación BBVA. De nuevo, tenemos nuestro ViewController, esta vez cada uno con su archivo zip, la vista. Por ahí no hay nada del otro mundo. Y comienzas a darte cuenta que hay cosas raras cuando tienes como dos formas de llamar servicios. Tienes una API, pero con un parser para los XML. Ah, será porque son servicios muy viejos, servicios soft. Ok. Y de repente tienes también otro que es un API, pero para los servicios JSON un poco más nuevos. Y todo está en un archivo casi que en el mismo ViewController. Wow. Archivos grandes. No precisamente fáciles de entender de buenas a primeras. Entonces, te cuestiona. Oye, esto pudiera mejorarse. Pero ya, es una aplicación muy vieja. Hay que seguir trabajando, trabajando, trabajando. Hay que seguir sacando nuevos features. Entonces, se relega un poco eso. Igual, hay una aplicación que funciona. Ustedes la pueden utilizar, yo la uso. Y en cuanto a experiencia de usuario, no diría que es mala. Pero, tiene estas cosas. Luego, entonces, está la transición cuando ya nos dicen, bueno, vamos a comenzar a trabajar en la API Discoction. Y nos hablan maravilla. Entonces, ¿con qué me encuentro cuando llego a trabajar en la Discoction? Lo primero, hay más archivos. Uff, más archivos. No necesariamente más complejo, pero si hay más archivos. Antes teníamos, mi controller, zip, API, y ya, está ahí. Ahora, no. Tienes una estructura de directorios distintas. Grupos, etc. Y dices, bueno, sí, tiene sentido. Por lo menos tiene algo de orden. Por lo menos, menos a primera. Algo positivo. Hay pruebas para casi todo. Tú dices, wow, tienen pruebas. Y es obligatorio. Si no tienes tus pruebas y no te funcionan las pruebas, tus pares te reprochan eso. Está bien. Está perfectamente bien, entendible. Me encuentro con qué inyección de dependencias. Y nunca personalmente he hecho inyección de dependencias en Swift. Afortunadamente, no necesita ninguna librería, ningún framework extraño que tú digas como Witchcraft, Dagger, qué sé yo, no. Es relativamente sencilla. Una de las cosas más importantes, comienzas a ver el tema de utilizar protocolos, lo que nosotros llamamos contratos, para definir qué hace cada cosa y cómo se conectan las capas. Entonces, ya algo comienza a tomar sentido. Finalmente, todo eso te lleva a que forma parte de una arquitectura Clean. Dices, ah, finalmente la arquitectura Clean. Cool, pero ¿cómo es la arquitectura Clean? Les presento la arquitectura Clean que dicen que tenemos en la Pesco Shank. Obviamente es súper sencilla, ¿no? Yo también pienso que, como todos, como los dibujos de Clean, nosotros lo vemos, lo entendemos a la perfección directamente y lo podemos programar. No, tampoco. Me encuentro con este modelo y digo, estaré en el lugar correcto. Mi puesto correrá riesgo. Pero, la verdad es que poco a poco comienza a tomar sentido. Cuando te das cuenta de que, si no lo ves como muchas cajitas, sino como tres módulos. View, Domain, Data. Y los ves así al principio. Y dices, bueno, me desentiendo un poco de la data. Primero hay que entender el View. Ok, en el View tienes el tema de MVP. Perfecto. Pintas mis interfaces. Eso ya lo sabía. Un View Controller, ya lo sabía. Te comienzas a dar cuenta que el View Controller ahora tiene un Presenter. Ah, muy bien. Y el Presenter se encarga de conectarse hacia abajo. Pasamos casos de uso. Y ahí es cuando comenzamos a ver el uso de Clean. Más que nada en la capa Data. Ahora, mis padres de backend también utilizan Clean. Y a veces son algunas discusiones. Y, de nuevo, queda lo siguiente. Esto no es Clean, digamos, puro y duro. Al final es una interpretación. Y yo creo que eso también es importante. Pero, si lo ponemos como algo más concreto, realmente no es más allá que esto. Tenemos una estructura de carpeta, lo que les había hablado, donde sí, efectivamente tenemos Domain, Data y View. View con su ViewModel. En nuestra Data tenemos las Entities. Tenemos cada una de las capas que hace, digamos, la magia que hace la transición. Y en Domain tenemos los casos de uso. Entonces, como es el eje central lo que nos conecta. De vista ahí, la Data. Entonces, qué cosas he ido aprendiendo. Qué cosas me he dado cuenta cuando paso a programar ahora en Scotia, a programar con esta arquitectura. Es que con Clean hacer los tests es más fácil y por eso todo tiene test y por eso estás obligado a hacer test. Entonces, es totalmente válido. Y si te ayuda, entonces comienzas a darle un poco el queso a la tostada. Hay diferencias entre Entidad, Modelo y ViewModel. En un principio tú dices, todos son structs, todos son clases, todos son objetos. Pero poco a poco te comienzas a dar cuenta de que uno cumple un rol específico, uno está atado a la vista en ViewModel y por eso es que está en la capa de vista. La entidad es lo que está más abajo, entonces es una representación y al final te vas dando cuenta de que cada uno cumple su función y que no es que son cosas arbitrarias. Te das cuenta que hay una cosa muy, muy buena de esta división que les hablé, que tenías Vista y luego Data y en el centro está Domain con los casos de uso. Que si tú partes del caso de uso, te sirve dividir el trabajo. Entonces, yo y mi compañero de mi equipo Scrum, a veces cuando estamos muy a tareas decimos, ok, definamos un contrato, básicamente un protocolo, que va a ser nuestro caso de uso. Y ahí decimos qué datos mandamos hacia abajo, qué datos recibimos hacia arriba. Yo tomo la vista, hago MVP o tomo la data y hago todas las capas y tú tomas lo otro. Y después simplemente hacemos Merch y realmente no hay mayores complicaciones, no nos ha pasado nada así muy grave, ningún conflicto terrible a la hora de hacer Merch. Entonces, eso es positivo. Hay inyección de dependencias y aprendí un poco hacer inyección de dependencias. Entonces, ayuda también, más que nada como para reducir un poco las líneas de código. A veces siento que es un poco maniático ese tema de no, tienes que reducir las líneas de código dado el código más limpio, más bonito, pero después de que te acostumbras y comienzas a ver que tu código es, oye mira, este UI Controller tiene 40, 50 líneas, qué limpio, qué bonito quedó. Falsero un poco los datos, pero igual si todos están trabajando en ese contrato, no solo dentro de la aplicación, sino con mis backend, se mantiene la misma dinámica, entonces todo fluye, digamos de esa manera. Aprendí un poco más de modelo y presenter, entonces ya internalicé todo el tema de que no es necesariamente que tiras toda la lógica que estaba en el UI Controller al presenter y te olvidas. La tiras, tiras alguna de la lógica al presenter, pero poco a poco a los mappers que tienes en tus capas de clean. Y cuando comienzas a verlo de esa manera, ya lo ves como algo más orgánico, te sirve y te ayuda a cazar todo eso. Y lo que les comentaba, pues, se usa una interpretación de clean. Finalmente no es clean estricto, hasta donde yo sé, cuando se sentaron y lo decidieron, tampoco quisieron hacer algo como muy estricto, pero trataron de apegarse lo más posible y apegarse a ese principio que dice responsabilidad única, tratar de siempre tener responsabilidad única. Simplificar al final el código. Entonces, ¿se aprecian los valores de clean? Sí, algunos. Es más testeable, efectivamente. Tenemos más sencillez a la hora de cambiar los frameworks, sobre todo en este tema de cambiar la forma en la que nos conectamos a nuestro servicio. En algún momento me tocó hacer el, menos mal que solo fue el ejercicio mental, ¿no? De divisar un plan para hacer los cambios en la aplicación BVA, de la librería con la que nos conectábamos a los servicios. Y nada más hacer ese ejercicio, imaginarlo, ya comenzaba a darme dolor de cabeza. Y hacer ese ejercicio, comenzar a imaginarlo, acá con la arquitectura clean, no diría que es trivial, pero diría que es más sencillo pensar en un plan, divisar ese plan, oye, sí, nada más tengo que trabajar en la capa data. Entonces, en la capa data, pero sé que es a la hora de mi repositorio. Y comienzas a pensar un poco eso. Quizás en algunos mappers, pero ya nada más con que deje ese salto, yo creo que comienza a verse que vale la pena. Sí se hace más sencillo entender que hacer la app por su estructura. Yo era uno de los que quizás criticaba un poco ese tema de tantos archivos porque decía que me perdía, pero lo cierto es que ya después de que te acostumbras un poco, te pierdes menos. Entonces, sí es más fácil entender qué es el app, sobre todo si está bien estructurado y si se divisa bien. Dos personas pueden trabajar en el mismo feature a la vez. Está, bueno, está comprobado, lo hacemos casi que a diario con mi equipo, mi compañero y yo de iOS. Entonces, puedo abocar por eso. No son todos los valores de Clean, por lo menos en mi experiencia. Quizás hay algunos que me hayan saltado, pero es lo que yo aprecio. Entonces, finalmente, Clean no es la única solución. No es la bala de plata. Como les dije, no se los voy a vender. Todavía sigo pensando que si voy a hacer mi primera aplicación, si voy a hacer una aplicación pequeña, si estoy haciendo algo como por un freelance, no creo que valdría la pena. Si a conciencia estamos pensando hacer una aplicación grande que vaya a estar muchos años en constante desarrollo y que quiera estar muy valorizado, sí, sí, considérenlo. Tampoco se los vendo, ¿no? Yo creo que hay un ciclo, ¿no? Primero tengo que saber lo básico, que fue como todo ese tema de qué aprendí en la universidad, qué aprendí en los cursos, un poco en el trabajo, para entonces comenzar a entender cosas un poco más arriba, en este caso, que sería entender Clean. Y una vez que tengo todas esas bases sólidas, puedo comenzar a hacer los cuestionamientos. Cuestionar su uso, cuestionar si se puede mejorar. Yo no pienso que todavía esté en ese nivel para cuestionar, pero definitivamente aporto un poco a la discusión y siempre trato de estar aprendiendo para hacer eso. Los acuerdos de equipo facilitan mucho. Nosotros, el grupo de desarrolladores de ayudas de todos los equipos, nos reunimos y tratamos de llegar siempre a acuerdos y si de repente se me olvidan, me lo recuerdan cuando hacemos revisiones de código o eso. Y eso nos ayuda a mantener también esta estructura y mantenerlo con vida. Si algo que quizás faltaba un poco en mi duda es que ya no quedan de esos primeros desarrolladores y no queda nadie que llevara ese legado. Entonces, se iba perdiendo y terminamos con mucha inconsistencia, muchas cosas desconocidas. Teníamos la arquitectura desconocida. El hacer, el programar, finalmente sentarme y diga, bueno, voy a programar un entity y ahora un mapper, como yo soy entity y un model, comienza a ayudarme. Y finalmente me ayudó a cazar todas esas monas que yo veía del círculo y el entity que va hacia arriba y afuera y los tractos. Comienza a llevarlo hacia algo más visible. Y algo que ya puedo entender y puedo hablarles un poquito. Aunque quizás no con toda la propiedad, pero de algún punto partimos. Entonces, me ayudó. Trabajar en un proyecto que haya empezado, también. También ayudó. Y con gente que ha estado trabajando en el proyecto y con gente que tiene conocimiento, también ayuda. Entonces, eso sí es un plus. La idea ha sido simplificar el desarrollo y sí lo he visto. Sí se simplifica. En un principio pensé que me tardaba más porque decía, yo antes hacía un biocontroller, un SID y listo, salía de producción. Ahora tengo que hacer un biocontroller, el presente, los test, tengo que hacer todas las capas, etc. Y luego me di cuenta que no. Son más archivos, pero son archivos igual simples. Entonces, no me tardaba tanto. Y se simplificaba el desarrollo. Los tiempos de desarrollo se alargaban. Quizás todavía son un poco más largos, pero lo mantienen sencillo. Entonces, al final esa es la clave. Eso es lo importante. Igual hay que saber cuándo cortar, cuándo es necesario quizás quitar una capa. O como lo que decía, cuándo cuestionar, si realmente vale la pena utilizarlo. Y es un ejercicio que quizás no haya que hacer todas las semanas ni todos los meses, pero cada cierto tiempo es bueno llevarlo a la mesa de discusión. Entonces, es importante hacerlo. Bueno, básicamente eso ha sido todo lo que me venía a presentar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Muchas gracias. 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 Gracias.